Zanahoria, propiedades para la salud y formas de uso La zanahoria es un excelente alimento, puede ser consumida, cruda, cocida o a través de jugos, muy usada con fines medicinales al igual que su semilla. La zanahoria es una planta de tallos estirados y pilosos, sus hojas están divididas y subdivididas en segmentos, sus flores son blancas o rojizas, la raíz es gruesa, carnosa, de color anaranjado o rojizo y muy aromática. La zanahoria se cultiva en huertos y puede ser plantado a través de siembra directa en suelo rico, profundo y muy suelto. Existen variedades adaptadas al invierno y verano, se recogen aproximadamente 100 días después de plantadas. Además de su alto valor alimenticio, tienen propiedades depurativas, diuréticas, digestivas, antisépticas y refrescantes. Es beneficiosa en dietas para bajar de peso, controlar el colesterol y el ácido úrico. Se le considera un eficaz cicatrizante, en especial para las figuras de las mamas de las mujeres que están amamantando. Tienen además efectos carminativos, es decir, que ayudan a eliminar los gases digestivos e intestinales. Se le emplea también en diversos preparados para la tos, catarros y afecciones de las vías respiratorias. Entre otros nutrientes, la zanahoria contiene gluten, albúmina, azúcar, flúor, ácido málico, ácido péptico, numerosas vitaminas y minerales y una resina de la que se extrae la carotina, pigmento que se encuentra presente en la sangre. Decocción contra la ronquera. Para ello, cocinar 100 gramos de zanahorias en suficiente agua, machacar y mezclar bien la pulpa con el agua de cocción, endulzar con una cucharada de miel y beber bien caliente. Decocción contra la tos. Hervir 300 gramos de zanahorias en un litro de agua, machacar y mezclar bien la pulpa con el agua de cocción, endulzar con dos cucharadas de miel, beber tibia en seis porciones. Para afecciones respiratorias en general, hervir una zanahoria rallada en un vaso de leche, mezclar bien la pulpa y la leche y endulzar con miel. Beber caliente al levantarse y al acostarse. Es excelente para expectorar y limpiar las vías respiratorias. Cataplasma para quemaduras. Rallar la pulpa de una zanahoria cruda. Aplicarla sobre la parte afectada y cubrir con una gasa. Puede utilizarse para aliviar la piel luego de exponerla al sol y al viento. También pueden emplearse el jugo de zanahoria. Decocción digestiva. Hervir un puñado de semillas de zanahoria en una taza de agua. Filtrar y beber después de las comidas. Jugo. El jugo de zanahoria es digestivo y tiene un extraordinario efecto depurativo para todo el tracto intestinal. Es muy sencillo de obtener a través de extractores. Necesitamos de las plantas como las plantas necesitan de nosotros. ¡Suscríbete al canal!